Bueno, voy a tomar agua porque lo que viene es candela Lo que viene es el verdadero, la verdadera brincadera en frente de la cangreja Espérense un momentito Llegó la gente de la arena Llegó al balcón de Caco la gente de la arena de Chitrés Ellos se trajeron, ellos vinieron a celebrar a San Juan Pero se trajeron también a Pedro Se trajeron a San Pablo Se trajeron a toda la gente de la arena Se trajeron un motetado de gente El saludo y la bienvenida a mis hermanos del conjunto El Juncal Germancito ¿Qué tal mi gente? Estamos directamente desde Jedi Estudio Celebrando la fiesta de San Juan, San Pedro y San Pablo Queremos darle las gracias a mi compadre Caco Nieto De poder participar de su balcón sanjuanero Bienvenido, bienvenido hermanos ¡Ya le puedo! ¡Hey! ¡Hey! Candela aquí en fiesta, tiempo de cuarentena, cuarentena time! ¡Hey! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hey! Fin de semana, cayó quincena No tengo plantas pa' beber la cuarentena Pero ya pagaron Y se va a la borra a pedir Fin de semana, cayó quincena No tengo plantas pa' beber la cuarentena Salgo el jueves de mi casa, bien vestido, bien perfumado Me agarro esto que le queda, arrancado y dejumado ¡Hala! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! Fin de semana, gallo y cena No tengo plata pa' beber la cuarentena Llevo pan con tulitulip, para hambre no pasar Cinco gotillas de seco, para poderme emborrachar ¡Eso no combina! ¡Pero si fuma! Fin de semana, gallo y cena No tengo plata pa' beber la cuarentena Pobrecito papelón, el pan no se lo robaron Ya no tiene palo rojo, mucho menos para el buen ¡Se la ha morido mal! Fin de semana, gallo y cena No tengo plata pa' beber la cuarentena Con culpa de pica pica, hasta aquí se lo llevaron En la jaula y en la guardia, los policías lo encerraron ¡Se la ha morido mal! ¡Se la ha morido mal! ¡Hay un toro mal! ¡Se la ha morido mal! ¡Solo no se lo robaron rojo, mucho menos para morir! ¡Se la ha morido mal! ¡Se la ha morido mal! El lunes no he comado El martes no he trabajado El marcito, el miércoles, hago lo mismo El jueves, el bono número 2 El viernes, ya me he apagado Subimos vinco para el viento Reba, 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 reba Con mi plata no hagan planes Porque se hace el trabajo Con mi plata no hagan planes Porque se hace el trabajo Que bonito suena ahí en el estudio Con mi plata no hagan planes Porque se hace el trabajo Oye, que virus va condenado Que nos tiene todo encerrado Y la que se va, se baja Y que no regresa, se baja Y si quiere regresar Que se quede por allá Con el mismo sabor Me está comiendo Y el conjunto educado Que se repita, que se repita Un pueblo Stormtro Se va, se va, se va Eh, eh, eh Eh, eh, eh Quantic Kiev 1, 2, 2 Y elайт Y el betting No se engano 5, 2, 3 Que viva San Juan Que viva Agradecimiento especial A la gente De JD Estudios Mi hermanito Juancito Muchas gracias Tremendo trabajo De los mejores estudios Y muy especialmente también A mi hermano Germancito Y a todo el conjunto de Juncal Gracias de verdad Por aceptar la invitación Se trajeron a toda la gente De la arena para acá Pero me dejaron Sin aire Que va a tomar agua Padre Freddy Saludos